La UTV presenta un informe especial Nos presenta una exposición muy rica Y en el marco, esto valga resaltar Que la presentamos en el marco del mes de la identidad nacional Dado que Mario nos da una visión de Honduras Desde todos sus enfoques Desde el ámbito patrimonial El tema de la fauna, el tema de la flora El tema también de la riqueza que tiene Honduras En torno a su gastronomía, a su gente Que es importante destacarlo Y Mario nos da esta antología de fotografías Que ha trabajado a lo largo de sus años de experiencia Y que por primera vez presenta de una manera antológica Aquí en Honduras Y que también tendremos la oportunidad También de ser copatrocinadores De esta exposición que estará también visitando los Estados Unidos Va a ser en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura Ubicado en Comayagüela, frente al Parque de la Libertad Estaremos inaugurando a las 6 de la tarde Contamos también con seguridad Para que todas aquellas personas puedan visitarnos Y puedan también ver esta exposición Que también llena de mucho orgullo De todas las imágenes Y lo visual que también tiene nuestro país Va a estar disponible un mes Estamos pensando de que la exposición Tenga un mes en las instalaciones Estar todo lo que tiene el mes de julio Y también a mediados del mes de agosto Estaremos desmontándola Ya que Mario estará realizando también esta gira Por los Estados Unidos Prácticamente en el consulado de Miami También en Washington Donde se estará presentando esta exposición Este fue un informe especial de la UTV Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¡Gracias!